Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chegglen, chicos, vamos a cambiar o hemos cambiado el tema del micrófono por problemas que ya habíamos visto anteriormente, así que bueno, ahora lamentablemente voy a usar esta forma de grabar con este micrófono pequeñito que tengo acá. Para mí, lamentable, porque claramente me gusta el otro micrófono, pero bueno, no tiene que adecuarse a las situaciones y voy a tener que guardar mi equipo Focusrite y quedarme con este, la verdad, y bueno, nada que pueda hacer, nada que pueda hacer, así que bueno, espero que la calidad sea buena, espero que se escuche bien y bueno, eso, más que todo ustedes ya saben que me gusta, lo mejor, en calidad. Les voy a ir a hacer algo que debería haber hecho hace mucho rato, eso, mejor dicho. Seguro... Se me bajó el control. Y lo que hace es que estoy hasta que muere la pila, así que a ver. La verdad que me duró bastante la batería, la verdad, de esas pilas, hace tiempo que no me duraban tanto, la verdad. Así que bueno. Es como que tengo que tirar un poco para allá, creo. O sea, tirarnos un poco hacia allá, yo quiero ir a, quiero ir acá, ok. Pero voy a poner una marca un poco más, más alternativa, porque si no, no me, no voy a lograr ver bien eso. Se lo juro, llevo grabando casi ya un año y medio con el otro micrófono y está bueno, ni siquiera está malo, está todo perfecto, funciona bien y todo. Wow. Ok, eso me decepciona porque quiere decir de que no puedo todavía entrar a esta área, eso es grado 3. Eso quiere decir de que lamentablemente no voy a poder ir ahí, porque no puedo, simplemente no hay forma de poder entrar. Así que voy a hacer un viaje rápido acá, que era lo que me gustó, lo que sí esperaba de este juego, la verdad, como, como expectativa. Por lo menos, bueno, acá parece que no hay nada, ah, miren, acá apareció algo. Entonces, sí, bueno, cuando, casi digo, no hay nada y apareció algo ahí. Así que vamos a... Wow, casi me caigo. Vamos a entrar allá y ver qué onda. Voy a ponerle 4x4. Esta buena es todo terreno, así que... Vamos a poder ir. Ahora... Esto está... Está bien cerca, no está tan lejos. Oh, radiación. Es radiación ni... ¿Por qué todas estas putas zonas son... Eh... Bueno, radiación nivel 3, bueno. Y yo no puedo entrar ni siquiera en la radiación nivel 3. Es como una puta mierda, en serio. Eh... Bueno, voy a ir acá. Lamentablemente no... No puedo entrar en esa zona, o sea... La radiación me... Me come. Me come vivo. Voy a ir... Voy a marcar otra zona. Eh... Voy a ver si puedo llegar ahí. Que la verdad que no... No sé si puede hacer... Si es posible llegar. Debe ser posible llegar. Si no fuese posible llegar, sería una estupidez. Así que... Debe ser posible. Ah, ¿puedo encender los faritos? Ok. Empezó la diversión. Entonces, con este nuevo micrófono... Y con el programa que utilizaba... O sea, otro programa que me compré... Que ya lo tenía hace un tiempo... Pero lo dejé utilizar por el tema del mono y eso. Se escucha bien el sonido... Eh... Del ambiente, obviamente. Y se escucha bien el sonido de mi voz. Ahora, la calidad de... De video, no sé si sea buena o no. Me parece que sí. Creo que estuve... Viéndolo un poco y me pareció... Una buena calidad eso, de video. No... Para nada mala. Así que habría que ver... Eh... Este es mi primer video, como les digo, con esto... Con este nuevo... Sistema de grabado, ¿no? Así que vamos a ver en base a esto, qué es lo que va a suceder. Entonces, ok. ¿Quién habla...? O sea, ¿quién habrá hablado...? O no, no sé. Los... 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 Kert... Sí, son Kert, ¿no? Sí, o Tex... No, son Kert. Los Kert son... Sí, son difíciles. No los puedo decir que no. Ah, este es el elegido. Imagínense. Uf, casi me mata. Eh... Me voy a ocultar, porque me está matando. La verdad, me está matando. Eh... Son... Son peligrosos. Eh, son peligrosos. El elegido, sobre todo. Y el tipo está bien lejos. Y tiene buena puntería. O sea... Uh... Fuck. Me voy a esconder un rato, porque si no me van a matar. Fíjense que todavía me siguen disparando. O sea... Voy a regresar un poco para acá. Y si se dan cuenta, mi vida no se llena 100%. O sea... En cierto modo... Me pueden seguir haciendo daño y me pueden matar. O sea... No es que no... Uh... No es que no... No puedan, ¿no? O sea... O sea... Acá hay como una especie de... De algo. Voy a mirar. Vamos a mirar, eh. Piense que aquí... Entonces, bueno, aquí por lo menos ya no hay nada más que... ...investigar, por lo menos. Pues vamos a seguir nuestro viaje. Eh... Y fíjense que logramos llegar a esta ruta alterna. O sea, y aquí hay... ...la verdad, más puntos... ...que no hemos llegado aún. Experiencing radiación damage. Wow. Nivel 3. Y esto sí es... ¿Todo esto es nivel 3? No. Ahora el punto es que, ¿qué voy a hacer? Porque si es radiación nivel 3, voy a morir. Fíjense que voy a morir. ¿Todo esto es nivel 3? Pareciera que todo esto es nivel 3. No, voy a explotar, bro. Todo esto es nivel... Fíjense... ...está bien. Es nivel 3. Es simple. Tengo que salir de acá. Voy a explotar, o sea... Estoy perdiendo... Estoy en peligro. Necesito salir de aquí lo antes posible... ...sino voy a explotar vivo. Digámonos... Yo no sé si vida, la verdad. No creo. Entonces... Voy a morir. Ya los dije. Bueno... La verdad que... No sé qué voy a hacer con este tema de la radiación nivel 3, la verdad. Porque... Hasta acá está todo bien. Eh... Pero ya... O sea... Hasta el momento... Fíjense, aquí... Ya entramos a nivel 3. Estas caves pueden ser una buena salud. Si las personas necesitan. Al menos está caliente aquí. Los niveles de radiación son severos. Seguirte seguridad de pronto. ¿Cómo llegaría? ¿Cómo llegaría? O sea... A... A una zona... O sea... ¿Cómo... Claro... ¿Cómo llegaría a la zona segura? O sea... No... La pregunta no es esa. La pregunta es... ¿Cómo voy a hacer posible... Que... Que mi tecnología sea... Viable... Como para que yo pueda resistir... Dentro de esa zona? Esa es la pregunta. No tengo nada que haga que... Sobreviva... Por decirlo de alguna forma... Eh... A la radiación... Nivel 3. Voy a un poco subir a la nave. Voy a volver. Porque no saco nada quedándome... Por ahora... Por ahora... Ahí... Necesito mejorar mis armaduras y... Ah... Para... Uff... Para poder... Evadir... Eh... La radiación nivel 3. Que es lo más fuerte, la verdad. No... No sé... Vamos a ver qué pasa, la verdad. No tengo idea. Estoy pensando todavía... Que podríamos hacer... Todavía no me enfrento a eso. No... 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 No vamos a preguntar... Vamos a pelear... El arma favorita... a number of times and didn't die confronted by cat at every turn once again did not get killed you guys really need to raise the bar on what you call success yeah should we use the krogan definition of success that got your home world nuked by your own people fair enough let's focus back to the task at hand looking forward exactly here's my only question when do we hit that next vault it looked active we have to get on that hang on hang on we need to not go off half-cocked there are initiative priorities the team calls the shots actually the pathfinder calls the shots just to be clear so what do you need from us rider helius for a whole room meaning we're kind of new with this all of us so let's figure out what the rules are now and try to stick to them sounds good there's one thing i know i can do it's makeup rules no one said makeup rules can we please keep anarchy to a minimum okay let's head back to the nexus pb drak c lexi for a physical good meeting everyone now at least you have to have to talk with everyone because i have not talked with anyone the increases are material the increases are material that can be added if the increases can be more powerful or better well there's a lot of things 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 we call this the research room you can run research projects and coordinate with the nexus from here I mean I'm very close to everything clean air plants help me think something on your mind maybe your biotics always do that when you're maybe stressed I got it I'm good I don't normally lose it like that a huntress should have better control huntress another term for an asari commando I was one before the initiative some things stick though like losing the old man how does a human soldier get to serve with a sari prove your biotics can rip an apc apart and people get nervous funny that the alliance found me a cross species military initiative in a hurry sent me to thesia to serve with a huntress unit one of the few places where my powers were welcomed your father made another one there's a lot of loss going around dad the golden worlds a friend and mentor who trained you to be a pathfinder I said I wouldn't get in the way and I meant it but I prepped for years as your father's second then he chooses you an untrained pathfinder and all this mess to fix the hell was he thinking is this going to be a problem Cora I don't want a rival just answers it it's done best I can do now is be your second keep your father's mission alive then maybe we'll all get what we came out here for even if we get there there's a mountain of hard work ahead working hard was never my problem biotics like this thinking like an asari huntress I never had a place best I could be was a useful freak the initiative was meant to be different will be different if this mission succeeds so I'm seeing it through it's quiet in here I can keep the plants watered while I work first job see if there's any news on the asari arc if they made it we could use some asari expertise if you want to talk I'll be here entonces bueno este es como el comienzo de... te voy a hablar con todos hola ¿cómo está la procura para el asari arc? ¿el lucenia? revisando cada com que viene nada concreto todavía estabas en la alianza antes de que te became a huntress, ¿verdad? ¿qué te hizo entrar? va a ser bien largo la verdad Yo todavía estaba viviendo en mi parents' cargador de carga cuando se manifestaron. Un potencia biótica en un barco de estrellas significa accidentes. Pero no pudimos tener un tutor. La Alianza tenía implantes, entrenamiento, todo. La historia de la historia ahora. Tuve la vuelta. Recuerda mi por qué te viste a Andromeda. Yo he pasado años viendo a los pioneros ir a través de las arcturias mass relaciones. Volviendo a la gloria mientras me quedé atrás. Luego la carrera de papá se volvió. La investigación de la investigación de la AI hizo él demasiado toxic. He oído. Debe que cambiara todo para tu familia. Era hora de arreglar mi historia y mis horizontes. Y dar a Sara una foto a hacer el descubrimiento de la vida. Así que Andromeda. No de ustedes escribidores nunca piensan que es pequeña, ¿verdad? ¿Qué hiciste mientras hiciste un militar de la Asari? Cuatro años en un equipo de comando llamado Ta-Lane's Daughters. Parte de la Comunidad 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 de la Comunidad. Todo esto va a ser hablar y hablar, y este es uno. No, son como seis o siete o ocho. La Comunidad de la Comunidad de la Atena Nebula y demás. La Huntressa no se ha hecho nunca. Toda la Comunidad necesita sus defensores. Y los defensores normalmente se encuentran a sucivilización. Como Asari Huntressas, siendo adaptable como la Cierta. Lo hace que te preguntes a lo que nuestra milita sea como en un cien años. ¿Has llegado aquí con alguien? ¿Como alguien que te serviste con? Me hacía mi divertido en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. No, nada serio, pero... Asari Huntresses, figure things out. Pero yo estaba allí para soldering, no romance. ¿Qué pasa? Yo estaba preguntando. Cuidado. Un día, me podría ser tan nosy sobre tu vida personal. Después de cuatro años con Asari Commandos, debes tener una gran historia de la guerra. Hmm... Uh... Uh... Nasira asesinó a un guerrero Krogan con una paquita de cartas de jugadores. ¿Una paquita de cartas? Un házard de chocante, aparentemente. ¡Wow! Entonces ya con eso termino la conversación con ella. Ella trabajó para los Asari. O sea, no sé si escucharon la conversación. Tal vez pusieron o adelantaron el video. Probablemente. Pero... Es como importante saber un poco de la historia de Krogan. cada personaje con el cual está jugando la verdad en mi punto de vista creo que debería en mi opinión personal apegarme a todos estos personajes elegir investigación para desbloquear nuevos planos y aumentar dando los datos de investigación de ella conseguir veamos investigación es que dice que yo puedo investigar todo esto tú quieres desarrollar este proyecto los planos se añadían a la selección de desarrollo terminal y investigación de armas de armadura incorporada a sus planos a la pantalla desarrollada ahí ya se fíjense aquí hay otra arma costo cuánto tengo cuánto tengo la pregunta entonces supongo que no tengo tantos puntos estoy como que tratando de agregar en base a los puntos que saqué lo que tengo y no voy a poder obviamente sacar todo no creo que me alcance tampoco estoy solamente agregando como les digo pero ya parece que está y no 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 está ahí porque no me deja no me deja ese no me deja ese parecería como que pareciera que sí está o sea también pareciera que está eh son estas cosas como aumentos de cosas aumentos son materiales raros que se pueden añadir a ciertos planos del objeto más ostentio o sea estos son todos aumentos ahí fíjense es diferente esto no es lo mismo no es lo mismo son tecnologías diferentes son tecnologías diferentes bueno ya no me queda más plata por decir así para informarte sobre el material necesario para fabricar o sea aquí bueno aquí viene el tema para fabricar ciertos objetos o sea necesitas tener los materiales obviamente eso es como para atacar cuerpo a cuerpo es para atacar o sea eh mejor dicho para crear objetos eh o cosas eh en específico este fusil este fusil por ejemplo este creo que es el fusil 600 500 plano común poco común poco común 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 poco común poco común y este de aquí es raro ciclo fíjense pero ciclón 1 ok yo creo que en los comunes no nos voy a utilizar daño 35 fusil de asalto fusil de asalto fusil de asalto mato ciclón candencia fíjense 675 cargador son cosas muy diferentes la verdad yo creo que me voy a quedar con ese me parece que es bastante decente la verdad cargas 18 a veces son pocas municiones las que trae ese por lo menos ahora sería bueno también saber cuál es el cuál es el que yo tengo o sea para no cometer el error de raro miren fíjense yo creo que piense que hay un montón de materiales que no tengo o sea prácticamente para crear eso no voy a tener qué es esto estos son y esto es objetos esto es tengo un para esto qué raro mejora la potencia del escudo de norman y la inteligencia del chasis ahora yo prefiero mil veces mejorar mi arma y ya estoy con el tiempo así que voy a hacer voy a elegir estas por ejemplo las quiero desaguar todo lo que es plano común no me interesa o sea plano ultra raro wow la verdad prefiero esa prefiero esta está muy interesante voy a yo creo que fíjense que le puedo meter los espacios de mod no le agregas le agregas un le agregas algo no cusida salta en semántate entonces la pregunta es inventario ese es el que yo tengo pero bueno ya se me acabó el tiempo pero ¿Dónde está el que yo hice? Una buena Buena pregunta, no sé dónde se va O pareciera que queda ahí No sé, es demasiado Demasiado Este fue el que yo hice, ¿no? Ok Ya bueno, voy a terminar con esto La verdad porque no tengo No tengo tiempo O sea, ya no tengo tiempo para esto Fíjense, ahí está Ahí está Y puedo usarlo Supongo No, no No quiero destruir Bueno chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse, dejenme like, comenten mejor el video Y aprieten la campana arriba Y ya los veo pronto Dónde Dónde Gracias por ver el video.